Secarse bien, evitar retener la humedad si usa ropa de poliéster o de nylon y van a aumentarse las infecciones y los hongos especialmente. ¡Doctora! ¡Qué bienvenida! Aquí andamos invadiendo su consultorio, doctora. Hola, hola gente de redes sociales. Hoy me vine hasta el hospital Vivian Pelas porque vamos a invadir el consultorio de la doctora Marta Montenegro, quien es gineco-obstetra del hospital y hacemos una de esas preguntas frecuentes. ¿Qué tipo de ropa interior es más común para las mujeres? Va a ser un gusto, puedes estar nuevamente en la pantalla chica. Por supuesto. Mire, vamos a hacer una de esas preguntitas, déjeme, me siento, comunes que la gente en redes sociales hace y nosotras las mujeres nos hacemos siempre. ¿Qué tipo de ropa interior es más recomendable para las mujeres? Bueno, esa es una pregunta oportunísima porque no te imaginas, a mí me preocupa que en esta época del verano son muy frecuentes las consultas de las pacientes porque se quejan de un ardor genital y no saben si es una infección vaginal o una infección de vías urinarias. Entonces uno procede pues enviarle su burocultivo, examinarla, hacer su examen, su cultivo vaginal también y además de eso pues a hacer un interrogatorio. Les invitamos a que tomen bastantes líquidos sobre el tipo de uno de la alimentación para sugerirle menos carbohidratos, menos dulces porque eso favorece la formación de hongos y también preguntarle qué tipo de ropa interior usa para aconsejarle qué es lo más conveniente. El cuerpo humano necesita sobre todo en las partes genitales de la mujer que tenga una buena ventilación que permita la transpiración y que disminuya la humedad y únicamente eso se logra con la ropa de algodón. Las mujeres debemos de fomentar el uso de ropa interior de algodón, evitar la humedad. Si usa ropa de poliéster o de nylon no va a poder tener esa ventilación y va a aumentarse la humedad y van a aumentarse las infecciones y los hongos especialmente. Otra cosa que hay que evitar durante el día es el uso de hilos dentales. Porque ¿qué pasa? Que las bacterias de la parte posterior del cuerpo a través del hilo pueden viajar hacia la parte genital y entonces se transmite bacterias como Echerichia coli y otras más que son propias del área perianal y eso hace infecciones recurrentes. Entonces les invito a que revisen su ropa interior, traten de usar más ropa de algodón, traten de evitar la humedad si van al mar, se cambian el traje de baño en cuanto salgan del mar, si van a una piscina no pasan mucho tiempo ahí porque también ahí hay hongo, se llama candida tropicalis y tratar de evitar, si van al gimnasio y usan licra también, bañarse después y cambiarse para evitar las infecciones tan molestas sobre todo en este periodo de tanto calor. Doctora, grandísimas recomendaciones que estoy segura van a servir de mucha ayuda para la gente que nos sigue a través de redes sociales. Deme ese puñito, chiu, así que ustedes estén pendientes porque nosotros vamos a invadir más consultorios de médicos con las preguntas frecuentes.